El entorno sí que es verdad que ayuda a que haya esa conexión con uno mismo. Pero correr por el monte, que yo que puedo hacerlo en invierno y todo, aprovecho por ahí, es algo que no se puede describir. Me gustan mucho las sensaciones de ser libre y poder decir, vale, pues me fío de mí misma y tiro hacia adelante y si sale bien, pues bien, y si no, pues doy la vuelta, que no pasa nada. Porque al final estás prácticamente tú solo rodeado de agua y poco más, naturaleza. Los sonidos de la naturaleza, ver el mar, ver las puestas de sol, a mí me produce una sensación de paz y de tranquilidad que, bueno, pues me ayuda a desconectar y a que mi mente esté más en paz. Es algo increíble, donde nacimos, que tengamos este paraíso para poder entrenar y por eso no nos vemos mucho de aquí. Claro, también me enganché, me fui enganchando los dos deportes. Es como una retirada espiritual express, pero es una retirada espiritual. Y yo me acuerdo, pues eso, cuando tuve el accidente, cuando tenía así momentos más de bajón, yo lo que hacía era escaparme a las rocas, al mar, y quedarme, pues eso, con el sonido del mar de fondo y hablándome a mí misma o pensando en mis cosas y reflexionando. El poder venir a estos sitios a entrenar te despeja muchísimo. Es como un respiro de dejar todo ese estrés y venir aquí, coger la bicicleta, vente con tu música y despejarte y llegar a casa nuevo. Descubrir más monte y al final ves un montón de conexiones que hay por aquí, por estas sierras. Para mí, el estar en contacto con la naturaleza es un momento que tú tienes para conectar contigo mismo. Y yo creo que es importante para cualquier persona en general, pero también para un deportista, pues, saber que va por algún camino. Que nos sintamos orgullosos de tener un monte sano, vale mucho. Para nosotros ahora y para los que vienen. Soy Iria Rodríguez Huertas. Soy Lucía Rodríguez Huertas. Mi nombre es Rodríguez Huertas. Soy Rodrigo Conde. Me llamo Desirevila. Soy Pablo de la Pena González. Yo soy Susan Alonso. Para mí, seguir tu instinto puede significar un poco no perder la esencia de uno mismo. Yo soy quien te he un comentario. Yo soy un Palabra. Yo soy Lying quote. Yo soygi отправí un poco de su frames periós. Y yo soy un monod mug Dimitrize.